Entonces, nos da un miedo terrible de deshacernos del yo que la familia me ha creado. Porque yo pertenezco a la familia, hago el lazo. Y claro que esos lazos pueden ser nefastos también, tú puedes necesitar un cambio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Pues mira, el héroe enfrenta al miedo y al terror como una heroína, como un héroe. Entonces, enfrenta estos miedos. Es tu ser consciente que enfrenta a la terrible serpiente de tus miedos, de tu inconsciente. Porque ahí está guardado todo esto, en el inconsciente, ¿no? Entonces, da miedo entrar en el inconsciente. Ay, pues el Samuel te habla en forma de pesadillas, de obsesiones, de histerias. Ahí te habla. Entonces, tú tienes que aproximarte al monstruo, a los miedos. Luchar con los monstruos. Pero no luchar rechazándolos, sino dejar que ellos venzan. Yo durante años soñaba con un monstruo que me venía a comer y me despertaba así temblando. Hasta que un día dije, ya estoy cansado, cómeme. Desapareció. Se acabó el sueño. Creo que en psicomagia lo cuento. Desapareció. Entonces, los dejas venir. Porque estas serpientes, estos miedos, estas angustias, son partes de ti que te quieren hablar. Y cuando tú aceptas que vengan, te familiarizas con ellos, entonces tú entras en su mundo, entonces ellos bailan alrededor tuyo y son tus aliados. Los miedos y esas cosas se convierten en tus aliados. Qué bonito, ¿no es cierto? Si sale la gran araña tarántula, pues tú andas cabalgando. La araña tarántula, no importa. Son miedos, ¿no? Bueno. Entonces, tienes miedo, entonces tu familia te han dicho, si sales con hombres vas a ser una puta. Entonces vienen aquí los hombres y tú tienes miedo, miedo. Entonces vas venciendo, los dejas venir, los dejas venir. Y después bailas con todo un equipo de fútbol. No hay problema. Son tus amigos. Yo hice un tuit porque había una mujer que tenía... Tengo miedo a la penetración al falo. Tengo miedo al falo. Bueno, al falo. El falo es un pene que se estira. Pero tengo miedo al falo. Entonces le dije, no, pues si tú eres campeona. Cuando el falo entra en la vagina, entra duro y sale blando. Triunfaste. Ah, de veras, soy fuerte. Bueno. Entonces, primer capítulo, primer capítulo. Bueno, no tengo nada contra mi familia, pero voy a hacerle frente a mis fantasmas. Segundo capítulo, los dejo venir. Me acostumbro con ellos. Tercer capítulo, pues los acepto y son mis aliados. Y luego viene otro capítulo más. Yo me convierto en uno de esos aliados. Esas personas que toman ayahuasca. De pronto se convierten en una serpiente, se convierten en un cocodrilo, se convierten en un pájaro, empiezan a moverse como un loro. Y luego, estoy leyendo un libro muy bueno de Claudio Naranjo que se llama Ayahuasca, leanlo. Les lo va a ilustrar también sobre todo esto. Entonces, tú te conviertes en fenómeno de posesión en uno de estos personajes. Cosa que hice con Brontis, mi hijo, que en la danza de la realidad le hice actuar a mi padre. Entonces, dice que él se convirtiera en mi padre. ¿No es cierto, Brontis? Aplicando lo que ustedes oyeron. Mi padre era monstruoso. Entonces, yo acepté, encarnado en Brontis, el padre aquí. El padre aquí, oscuro, con miedo. Y yo le hice frente, en un momento dado, la película, pasé al otro lado, al lado luminoso. Entonces, el padre fue, fue bueno, fue humano. ¿No es cierto? Entonces, yo ya no le tuve miedo a mi padre. Humano. Pero, pero, mi padre es mi hijo. Entonces, yo me convertí en el padre. ¿No es tú? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Ven? Ven el proceso. El proceso, ¿no? Ese es el proceso que yo estoy explicando. Entonces, tú te conviertes en aquello que temías tanto. Pero una vez que haces eso, es como teatral, es como sueño. Entonces, ahí te das cuenta, una vez que ya eres eso, te das cuenta que tú has cambiado. Tú has cambiado. Tú has cambiado. Ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Has asimilado tu parte inconsciente. Y al asimilar tu parte inconsciente, el yo comienza a deshacerse. El yo se deshace. Y al asimilar tu parte inconsciente, el yo comienza a deshacerse. Y al asimilar tu parte inconsciente, el yo comienza a deshacerse.